¿Mendidoso? ¿Tu amor? ¿A quién te crees? Aunque mentiritas, ¿no? Está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Y que una vez te cruzó nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando Está muy bien que yo que te tragué mi vida Debo aguantar que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor es grande, grande Y no es tan ciego para no ver El buen papel que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No, 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 no me digas mentiritas Que no me gustan natiritas No, 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 no me digas mentiritas Mi corazón mene, mi corazón mene Mi corazón te abojo gran paso Mi corazón mene, mi corazón mene Mi corazón fue solo una ilusión Amarte fue el miedo, amarte fue el miedo Amarte fue mi amargo y triste dolor Saciar tu ser de amor, saciar tu ser de amor Saciar tu ser solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así, amar Siempre he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Ay, 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 mi Suave, suave Dulce, dulce Corazón Corazón Suave, dulce, dulce, dulce Suave, dulce, 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 dulce Corazón 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 Él llegó diciendo a mí, no sé qué, si te muestro bien me amada Acá pero en el mundo en mi corazón, desayando cáncer con mi ilusión Y luego que algo cambiara en mí, yo no voy pa' ti mis sueños Él me dijo sin valor, ese amor no es para ti, y yo nunca fui a dejarte así de mí Hoy no puedo sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y este grito en mi corazón, me ha fallado el corazón Yo tengo de un mar como el tiempo, cuando volvás al viento De su mirada me sube plan, de culpitar mis sueños Y por ende a ti me arrastro, de fe, de todas las cosas que siempre me doy Pero en el mundo en mi amor, en mi corazón, me sobra la risa Y el me dijo sin valor, ese amor no es para ti, y yo nunca, nunca fui a dejarte así de mí Hoy no puedo sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón El me dijo sin valor, ese amor no es para ti, y yo nunca, nunca fui a dejarte así de mí Hoy no puedo sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Wata negi konzu Yupi pati, yupi pati Luli rami wana Wata negi konzu Yupi pati, yupi pati Luli rami wana Wata negi konzu Si tú quieres bailar, sopa de caracol Wata negi konzu Yupi pati, yupi pati Luli rami wana Wata negi konzu Luli rami wana Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es bailar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Wata negi konzu Yupi pati, yupi pati Yupi pati, yupi pati Wata negi konzu Luli rami wana Wata negi konzu Wata negi wana Wata negi konzu Wata negi wana Si tú quieres bailar, sopa de caracol Ey! Wata negi konzu Luli rami wana Wata negi konzu 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 Wata negi konzu